Vamos a empezar, mis amigos. Nuestra parte gramatical y porque, dos, veo que muchos en el examen final se equivocaron en ese tema. ¿Listo? Entonces, por más que lo hayamos visto conmigo el año pasado con la profesora Ruth durante cuatro años, todavía tenemos dudas. ¿Listo? Entonces, les voy a dar otra explicación de ese verbo tuvi. Espero que diferente. ¿Listo? Entonces, póngame mucho, mucho cuidado. Para eso necesito que me miren acá. Que no miren el libro, que no miren nada más que no sea a mí. Hermosa y bella pantalla. ¿Listo? Cristian, ¿tú enviaste algo al grupo o eso es automático? Cristian, ¿no lo escuchó? ¿Me escuchan? No, profe, si te escucho. Eh... Cristian, tú sácame de la duda porque quiero saber si es que se envía automático o tú lo envías. Yo vi un Cristian. Profe, es que cuando comparten una pantalla se hace envía automático. Cuando comparten, ¿no? Sí, pero me sale, o sea, lo que me genera curiosidad es que primero lo envió Cristian y después lo envío yo. Profe, pero es que él creó una, entonces... Ah, él creó una. Ah, ok, ya entendí. No, es una explicación bastante razonable. Gracias. Listo. Ah, no, no, no. Yo quería, yo tenía la curiosidad. Tranquilo, no es para mal. Entonces, póngame mucho cuidado acá. Me van a mirar acá, por el amor de Dios. Me van a mirar acá. No vayan a mirar el libro, no van a mirar nada más. Ustedes se van a acordar siempre de esta palabra. ¿Listo? Profesor, ya no lo había explicado, ¿no? ¿Y entonces por qué se tiraron el examen? No sé. Lo se explicó después del examen. Ya por fin puedo hablar. ¿Seguro es que lo expliqué? Sí, profe, lo explicaste un día que estábamos trabajando en el libro. Sí, profe, se lo explicó antes del examen. Antes del examen. Ah, sí. No, ahora sí me siento a llorar. Este era mi último recurso. Yo pensé que no se lo había explicado. Dije, uy, no, pues no saben la clave de los tres grupos. Ahora sí lloremos. No hay excusa. ¿Profe, lo vas a explicar, ¿no? Ah, sí, prometo que separo el A, el A y el I. Listo. Una persona me pide que yo lo... Listo. Lo explico de nuevo. Rapidísimo, niños. Hay una manera muy simple que ustedes puedan hacer esto en un examen, lo que sea. Ustedes cojan esta palabra. Esta palabra es clave. Amaréis. Es una palabra en español. Amaréis. Listo. Castellano. Ustedes cogen acá. Lo dividen en cuántos grupos ven acá. Tres grupitos ven acá. ¿Listo? Tres grupitos ven acá. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Como hay tres grupitos, lo que pasa es que cada grupito se va a coger un pronombre, unos pronombres personales. Entonces, el grupo de Amar dijo yo me cojo A. ¿Listo? El grupo de R dijo yo me cojo los plurales. Los plurales. Entonces, dijo y el U. Los plurales y el U. Dijo yo me cojo A. Yo me cojo A. Yo me cojo A. Y yo me cojo A. ¿A quién más? A. A. ¿A quién más? A. Ya está U. Ya está U. Ya está Day. Ya está U. ¿Quién nos falta? U. Sí. ¿Sí? No. Nada nos falta. ¿Por qué? muy bien gracias no hay más niños no hay más plurales que solamente que este es para ustedes y ustedes listo pero no hay más y las niñas nos dejen confundir y teníamos acá él hice el último grupo que dijo no no señor yo me cojo los que son singulares por ejemplo sí y esto ahí tienen sus siete pronombres personales eso no van a cambiar niños entonces qué pasaba aquí ustedes se van a dar cuenta se los voy a poner más mejor dicho aquí dibuja y este am se cogió a esteaje con otro color citó este ar se cogió a este con otro color citó este y es se cogió a es ese no creo con otro color citó este y se cogió al grupo de los singulares listo entonces si ustedes se ponen a armar oraciones ustedes se ponen a armar oraciones ustedes nunca nunca van a ver nunca van a ver el tan con el yo nunca lo van a ver eso es un error y van y van no existen ellos ustedes nunca van a velar con él hay no existe ustedes nunca van a ver el weis con el weis no ustedes nunca van a ver el you is nunca van a ver el you and no you are como la linecita roja la negra mal el colorcito es bien amarillo si es y es eres esto bien aquí y rojito bien you are they are we are bien linecita negra mala linecita verde buena hayan visto listo mi niños por favor los que no hayan escrito esto en el cuaderno cojan por favor en este bello instante y háganlo escriban lo porque en el examen fallamos mucho en verbo tu y y eso es algo en lo que no podemos fallar estas alturas porque porque llevamos cuántos años viendo esta vaina cuatro años listo que por ahí no lo no no nos lo habían explicado así eso no hay ningún problema listo entonces voy a contar dos minutos para los que si me pidieron explicación otra vez de pronto es porque no hayan venido a esa clase genial listo voy a dar dos minutos para que lo pongan en su cuaderno niños voy a crear una tarea voy a crear una tarea en en estos momentos para que quede al final del segundo periodo y ahí ustedes me van a juntar la cantidad de hojas que llevan de apuntes de ese de su cuaderno listo tienen que tomar apuntes niños tienen que tomar apuntes porque lo que ustedes lo que yo les digo acá listo ustedes se les queda para la clase pero a la hora de repasar se nos olvida porque no estamos practicando listo recuerden los significados de este verbo tu y eso los tienen más que claros hayan yo soy o yo estoy igual tú eres tú estás y ellos son ellos están huyar nosotros somos nosotros estamos si ella es el cuaderno como tema papá como tema porque vocabulario sólo es lista de vocabulario esto es como un tema coloquen a iberto vi esto esto mis niños entonces bueno de esquivar dos minutos voy a contar dos y 27 a las 2 y 29 ya todo debe estar en el cuaderno señorita le le digo alguien active esa cámara y muéstrame lo del verbo tu y al mejor dicho al azar lo voy a escoger yo profesor dime quien me habló alguien me dijo algo perdón que no escuché escucho como se hubieran dicho yo profesor si profesor escucha así bueno si alguien me va a decir algo me comenta porfa allá profesor dijeron por ahí listo me queda un minutico veintiocho no lo he visto ya es que de copiarlo listo gracias profe puede volver a poner la ahí está naveja yo perdón y i y y y Listo, veintinueve, ya. Listo, espero que por favor, por fin les haya quedado claro. Todo bien, todo bien, todo bien. Niños, si alguien tiene alguna duda, porfa, pregúntemelo, por favor. Mire que a mí me hace sentir mal que ustedes, estando ya en bachillerato, todavía no tengan claro este verbo tuve. La verdad es que era un examen bastante fácil. Ahorita que están haciendo la corrección, yo creo que se están dando cuenta de lo fácil que está. ¿Y eso? No, 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 no. Pero ¿cuántos? No, 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 no. No me dijeron que eso yo lo había explicado. Yo no lo he avisado. Pero yo no lo había copiado. Si no hay problema, no hay problema. listo ya con eso ya entonces mejor dicho que ese verbo tú y por favor por dios por favor que haya quedado claro hermoso carol muy bien ahorita los cojo al azar tranquilos que me gusta es coger desprender a la gente vamos a ver entonces dice entonces nos vamos a ir acá a nuestro libro todos nos vamos a ir a la página 14 la persona que no tenga el libro lo que va a hacer es hacer la siguiente investigación repito no les dejo la investigación por 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 castigo de no tener el libro no les dejo el de la investigación porque es el y es el tema que está aquí en el libro listo entonces no están perdiendo ningún tiempo ni esa actividad que es ahí como que porque no tienen el libro hagan eso no es un tema del libro y lo van a entender mejor cuando tengan la posibilidad de hacer los ejercicios listo posesivos adjetivos listo adjetivos posesivos se los voy a escribir aquí en el chat los que no tienen libro adjetivos obsequios y pronombres obsesivos esto esos dos temas les van a aparecer dos tablitas cogen esas dos tablitas las escriben me ponen ejemplos listo, y ahorita yo pongo ahorita a a que me expongan a ver que buscan, dime Eric ¿Eso me puede decir que paginas son? claro papá, decimos que son las 14 vamos en las 14, listo entonces, miren acá vamos a arrancar aquí, nosotros como ya lo tenemos claro nosotros como ya lo tenemos claro, nuestro libro tiene la primera parte la unidad es vocabulario, listo vocabulary, listo match the pictures with the school subjects, listo aquí, then listen and check your answers aquí verbo principal, ¿cuál es? mira mmm mmm ¿dónde está Almira? espéreme que no tengo el libro físico a la mano ya lo tengo a la mano porque yo me gusta también rayar ¿qué es? ¿cuál es el significado de match? profe, art art niños, ¿en qué página están? estamos en el libro número uno, ¿sí? la página 14, sí, el libro número uno ¿qué significa match? ¿qué significa match? marcar, profe no, match ¿qué hacíamos en el ejército? ¿cómo? escuchar no llenar si no, mis niños venga muéstrame yo sí ¿será que estoy equivocado el libro? no, sexto uno muéstrame, carol, del libro ¿profe, emparejar? ¿completar, profe? sí, emparejar, niños match, unir pero me cuesta creer que ese verbo ya no haya salido como para que no lo sepamos sí, miren en la página 10, niños en la página 10 está ahí con lo de las nacionalidades ¿cómo hicimos ese ejercicio? miren todos la página la página 10, el primer punto en donde está el mapamundi ahí lean ahí match the people with the countries ¿cómo hicimos ese? si no nos acordamos del match todo el mundo me escribe match en el vocabulario ahí arriba me lo escribe unir por favor, unir lo subraya y le pone una foto mía estresado no se nos puede volver a olvidar eso pilas pues match the pictures with the school subjects ¿listo? es algo que trabamos el año pasado tan de buena nosotros ¿cuándo se acuerda que vimos las materias en inglés? ¿los nombres? sí ahí está entonces eso ya mejor dicho easy peasy facilísimo vimos las materias en inglés ¿cuáles tenemos? geography tenemos history math english gym physical education music art and science ¿listo? entonces entonces ese punto super fácil ¿listo? punto super fácil la primera la número uno según el dibujo ¿qué creen que es? español o inglés no sé español no está entonces sería inglés ¿no? maybe english maybe pero número tres ¿qué es eso? music 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 ¿cuál es la número cuatro? geography 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 number five science intenten decirlo en inglés lo que pasa con esa palabra es que se la voy a escribir en el chat esto es físico el h me fue education la junta bueno sino que también se me le oprimí enter por error física de educación por eso tiene ti y física de educación listo física de edición o jim del gimnasio listo en la versión o la misma la ver y facilísimo entonces necesito dos dos hombres que levanten la mano para el siguiente punto dos hombres quien levantó la mano para que sea antonio y mark quiero escucharlos a ver cómo estamos dos hombres dos hombres pero fue al azar a tocar al azar a ver tú dime dos de mi último número del 1 al 37 26 la hora camila jiménez la primera de mi otro número 15 listo dylan samuel rubiano entonces dylan samuel rubiano y la hora camila activen micrófonos dylan vas a ser tony y tu compañera va a ser marc pero yo no sé si tiene el libro y la hora camila la hora camila fue bastante clara dale julieta dale julia tú estás ahí atenta dale julietse tony y dylan say mark dylan say mark bueno hi dear mac dylan say mark dylan say mark Class, I'm my favorite. Well, science is my favorite subject. I'm not very good at it, but it's the soup of Mr. Colin is great. Oh, is Chef Joe's teacher tall? Yes, he is very funny. Oh, I can't love it. It's higher than it's crazy. Yes, that reads jaja. Well, you have a plus for your wife. Oh, my love. Listo, excelente, mis niños. Muy bien. Bien, listo. Yo les iba a ir resaltando en mi libro las palabras que debemos practicar para que pronunciemos un poquito mejor. Entonces, lo que voy a hacer ahora, yo voy a hacer de Tony y voy a hacer de Mark para que ustedes escuchen cómo es la correcta pronunciación de ciertas palabras. ¿Listo? Entonces, todos aquí, siguiendo la lectura, estoy a dos minutos de molestar a las personas que, a cuatro minutos, perdón, si cuarenta y cinco de molestar a las personas que ya deben tener lista la investigación de los adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Tenemos acá, Tony. Hi there, Mark. Hey. Hey, Tony. It's good to see you. You too. Back to school again. Are you happy? No, I'm not. I love spring break. Eso es una risa. Ja, ja. Perdona ahí lo mal actor. So, how are your classes? They are okay. Science class is my favorite. Well, science isn't my favorite subject. I'm not very good at it. But it's a lot of fun. Mr. Collins, it's great. Oh. Is he your teacher, too? Yes, he is. He's very funny. Oh, I know. I love his hair. It's crazy. Yes, that's right. Otras risas. Ajá. Well, I have clots, so I see you later. See you later. Okay, man. Later. ¿Listo? Entonces, para los que leyeron, pilas con algunas palabritas. Para los que siguieron la lectura, ahí tienen esa ayuda. Cojan y escriban esas palabras, por ejemplo, la palabra otra vez. Esas palabras que ustedes no conozcan, mírenlas en este preciso instante, levanten la mano y digan, profe, ni idea qué significa esa palabra. Usted la dijo, pero yo no entendí ese texto para nada. ¿Cómo sé qué significa tal cosa? Levanten la mano, yo les cedo la palabra. ¿Dudas acerca del vocabulario? ¿O entendieron absolutamente todo? Mejor dicho, ¿me pueden decir de qué están hablando? Etcétera. ¿Listo, Carol? Cuéntame. Profe, es que yo no sé qué significa. Pues, no sé. No sé qué significa. Funny. Funny. Sí. Sí, 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 yo sé. Ahí lo dijiste bien. Funny. ¿Listo? Funny es alguien gracioso. Es un adjetivo. ¿Listo? Alguien gracioso. Ahí está diciendo, he's very funny. ¿Listo? Ese he's, ese he, con la s, es la abreviación del verbo to be. Entonces, ahí no escriben ellos, he's very funny, sino dicen, he's very funny. ¿Listo? Él es muy gracioso. Ah, ok. Gracias. Listo. A tu vocabulario, por favor. ¿Quién más? Juliet. Profe, yo no entendí la palabra lo... ¿Y la palabra qué, mamá? Perdón, que no te escuché. L-O-T. ¿Quién la dice? ¿Dónde está? La dice Tony en el párrafo ese largo. Ah, listo. Entonces, vamos a descomponer toda esa participación, a ver cómo nos va. Bueno, entonces, ya no estoy resaltando. Lo puedo mostrar desde acá. Por si acaso las personitas que los demás quieren ver. Ah, me quedo grande ahora. ¿Listo? Vamos a descomponer acá. La pregunta que nos hace es este lot. ¿Listo? Dice acá Tony, well, ese well es bueno. Bueno, science isn't, no es, my favorite subject. No es mi materia favorita. I am not very good at it. No soy muy bueno en eso. ¿En qué? Pues en ciencias. But it's a lot, a lot of fun. Pero es muy divertida. ¿Listo? Pero hay mucha diversión. A lot. Yo te digo, there are a lot of cars. Hay muchos carros allá. ¿Listo? Ese a lot es para maximizar, para exagerar un poquito el adjetivo. El nombre, perdón. En este caso, la diversión. Ahí es mucha la diversión allá. ¿Listo? Mr. Collins is great. El señor Collins es genial. ¿Listo? Niños, más dudas de vocabulario. No se queden con las dudas. Pregunten. El que se queda con las dudas, se queda con las dudas. Les dejo la reflexión del día. Profe. Dime, Daniel. ¿Qué significa great? Great. En el parácter de Tony. El que acabamos de decir, sí. Sí, profe. Great es genial. You are so great. Si yo te dijera a ti, tú eres genial. You are so great. ¿Listo? Genial. ¿Listo? ¿Vocabulario? ¿Visto entonces? Vocabulario aprendido. Entonces, ustedes van a mirar abajo. Dice, read again. Aquí abajito. Yo tengo dos libros. No sé cuál miras. Read again and circle the correct words. ¿Listo? Read again. Again. ¿Qué significa again? Otra vez. Otra vez. Lo vimos acá. Mire. ¿Listo? Otra vez. Read again and circle the correct words. ¿Listo? Lean otra vez. Y denle en círculo a las palabras correctas. ¿Listo? Vamos a ver cómo les va. Mientras ustedes hacen ese ejercicio, yo le voy a pedir a las personas que no tienen libro que me levanten la mano, por favor, por medio de la aplicación. Mientras los que tienen libro hacen ese pequeño ejercicio, los que no tienen libro, levántenme la manito para yo saber quiénes son. Rápido, 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 rápido. Faster, faster. Listo, ya tengo uno. ¿Solamente uno? O sea, 36 personas ya tienen libro. Listo. Solamente 36 personas. Todos 36. Bien. 34, perdón. 34 personas ya tienen libro. Súper. Listo. Muy bien. Solamente dos personitas no tienen libro. Entonces. Ah, ya empiezan a levantar la mano. Yo creo que. Tomás. Listo. Todos dejenla arriba. Todos dejenla arriba. Listo. Dejenla arriba. Dejenla arriba. Pues yo solamente quiero saber. Yo no estoy castigando a nadie. Yo solamente quiero saber. Listo. Carol, regálame un número del 1 al 5. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Karen Jimena Galeano. Señor. Karen Jimena. Por favor, perdón. Es que casi no se le escucha. ¿Por qué le escucha? Como que entrecortado. ¿Se me escucha muy entrecortado? Para mí. Para ti. Para ti. Profe, yo te escucho. Para Karen, yo no estoy sin entrecortado. Sí, de pronto es el internet. Profe, es que hace poqu... Profe, lo que pasó es que hace un momento y cosa me había ido al internet y hasta ahorita me llegó. Listo. La explicación de que se te acabó el... de que llegó el internet te llegó perfecta. Dime qué buscaste. Profe, ¿qué buscaste? ¿Qué buscaste? ¿Qué buscaste, Karen? Melany, cuéntame qué buscaste. ¿Qué buscaste? Los adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Listo. Muéstrame o cuéntame qué encontraste, qué explicación encontraste, porque hay dos filas, como así. Les dije que tenía que preparar una explicación, porque si les pregunto de qué están buscando, pues muy fácil que me digan el tema. No me tomen por... Mejor no termino la frase. Karen, Harold, Tomás. No sé por qué me bajan las manos las personas que no tienen libro. Súbanlas otra vez. Tomás, ¿qué buscaste? Profe, ¿qué le das? Listo, papá. Cuéntame qué buscaste. Yo ya sé qué estás buscando, pero quiero saber qué encontraste, qué explicación buscaste. ¿Cómo me vas a explicar eso? ¿Qué hiciste durante todo este tiempo? El resumen, el proceso de los pronombres. Vale, intenta decírmelo. Dame un ejemplo de un pronombre posesivo. Profe, pero de lo que escribí en el cuaderno o... Sí, papá, de lo que investigaste. Quiero saber qué investigaste. Dame un ejemplo de lo que investigaste. O activa la cámara y muestra el cuaderno. Y yo hice eso. Bueno, pues, ya va. Harold Peña lo mismo. Melanie Castro lo mismo. No se les va a ir la internet por activar esa cámara y mostrarme qué investigaron. Karen, ¿se le terminó de ver el internet? Sí. No, Carol, eso es... No, porque si te das cuenta de ese tema, está aquí al lado. Ven a ustedes, terminen acá. Yo explico y si se dan cuenta de ese tema, está aquí al lado. Pero estos niños no me buscaron. No es pecado tener libro. Es pecado no hacer nada en mi clase. Harold. Harold. Listo. Harold, ahí está. Súper. Gracias. O sea, solamente cinco personas me levantaron la mano. Eso quiere decir que 29 personas ya tienen libro. 29. Entonces, si yo me voy a la tarea del libro, Workbook, deben haber 29 trabajos entregados. ¿Cierto que sí? No. ¿Hay 19? Sí. No, no hay 29. I'm confused. Confundido. Karen, ¿ya te llegó el internet? Profe. Dime. ¿Dónde era que tenés? Aquí en el punto B, ¿cuál parra funcional es que tenemos que volver a leer y encerrar? ¿Es que cuando esto? Pues tenías que leer y encerrar todo esto. Tenías que volver a leer el diálogo y... Ah, bueno, profe. Y hacerle círculo a esto. Listo, mis niños y niñas. Entonces, para la próxima clase, vamos a trabajar posesivos adjetivos. ¿Pero qué vas a llamar a la lista? Sí, para eso es de los minutos. Los recordamos pronombres personales y los adjetivos posesivos, caray. Ah, profe, otra pregunta. Profe, eso todavía hay que hacer. Bueno, eso debajo del como punto B, ¿hay que subirlo también? Eh, no, no, yo ni siquiera subí tarea, o sí, ¿no? Ah, bueno, profe. O cuando yo les pida el libro, les pido. Bueno, profe, no hay que subir nada. No. No, porque tenemos la entrega de... ¿Profe? ¿Del segundo? Dime. Es que yo no entiendo ese punto del B. El B, el B. Vamos al B. Vamos acá. Este. No entiendo. No te preocupes. Aquí nosotros tenemos read again and circle the correct words. Entonces, vamos a leer otra vez toda esta vaina. Ya la leímos. Vamos a leer otra vez. Y vas a escoger Mark, ¿será que is o isn't? Este o este, en los que están en negrita. ¿Cuál crees que es correcta? Este o esta. ¿Listo? Es información. Entonces, Mark is happy, he is back to the school. O Mark isn't happy, he is back to the school. ¿Listo? Escoges una de las dos. Entre esta y esta. Entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta. Y toca encerrarla en un círculo. Ah, ok. Gracias. Sí, lo encierran en un círculo, lo ponen en una línea. Circle, circle, sigan la instrucción. Circle. ¿Listo, mis niños? Entonces, venga, a ver, llamo a la lista rápida. Me quedan cinco minutos. Vamos a romper el record de cinco minutos. Bueno, si carga esto. April. 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 Profe, a Laura Camila Jiménez se le fue al internet y está que entra y sale de la clase. Y me dijo que te excusara, que la excusara contigo igual. Bueno. Yo me sé que está tan atenta, tan servicial, tan hermosa. ¿Me hace un favor? ¿Me avisa cuando alguien escriba por el chat? Bueno, profe. Arisa Ramírez. Qué pena, profe, es que me haya confundido esto. ¿Presente o no? Ah. Yo espero que... Sí, presente. ¿Avila Zambrano? Presente. Barbosa Rodríguez. Presente. Barrios Castañeda. Blanco. Ah, no, sí. Barrios García Isabel. Uf, ya estoy viendo. Barrios García Isabel. Isabela. Presente, 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 presente. Ay, niños. Blanco Castañeda, ¿qué decían? Presente, profe. Casayas Gómez, Erick. Presente. Casayas Marín, Michelle. Presente, profe. Cáceres Diego. Presente, profe. Así Blanco González. Presente, profe. Astroperdomo. Presente. Charry Gómez. Delgadillo Cañón. Presente, profe. Espejo Alonso. Flores Villalba. Aquí estoy. Sigan durmiendo. Foukeny Monroy. Foukeny Monroy. Alejandro. Me ha respondido. Presente. ¿Ya tuviste internet, Karen? ¿Ya me vas a mostrar qué hiciste? Giraldo Muñoz. Presente. Hernández Rodríguez. Niños, ahora vienes 17. Hurry up. Facha Diego. Facha Diego. Vaya mirando quién sigue y vaya teniendo ese micrófono prendido. Facha Diego. Presente. Jiménez Laura. Profe, ya no tiene internet. Martínez Rodríguez. Presente. Contoya Sáenz. Aranjo Carvajal. Responde por el chat. Presente. Páez Bogotá. Profesame respondió por el chat. Presente. Ahora algo. Páez Bogotá. Presente. Patiño Guzmán. Presente. Peña Toledo. Presente. Tres Huelvas. Tineda Galindo. Presente. Geta Arroyave. Pebe Barce. Presente. Quiñones Ortegón. Presente. Familes Pérez. Reyes Sepúlveda. Rodríguez Mesa. Y con Luciani. Hoy me fue el internet. No, profe, todavía te escuchamos. Listo. Rubiano. Sí está. Sánchez Álvarez Juan. Oco Sierra Barreto Ana. Presente. O Armurillo Luna. Sí. O Arte. Sí. María Camela sí la vi. Velasco José sí la vi. Vergara Carlos sí la vi. Ya. Los quiero mucho. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que duerma. Chao, chao. Chao, que duerma. No, profe, que descante de eso. A la pudiera dormir. Es un trabajo apropiado. Ahora sí, chao, profe. Yo sí puedo dormir todo el día, pero que no hay nada que hacer. Todas las tareas de las 5. Pues descansa. Bueno, sí, ahora sí, chao. Que le vaya bien. Tome a tu vista. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.